Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos. Agradezco tu visita, no olvides al final darle like, esperando que la información haya sido de mucha utilidad. Voy a compartirles lectura fácil, CAM, Centro de Atención Múltiple, de la fase número 5, correspondiente a quinto y sexto grado. Recuerde que vamos a encontrar la presentación, pero posteriormente vamos a encontrar el índice con los temas que se abordan con las lecturas. Por ejemplo, yo me reconozco con mi familia y los saberes complementarios, las niñas y los niños también hacemos democracia, vamos al rescate, luego entra sexto grado, salud sexual y reproductiva, el tiempo de soñar, el plan B, detectives especiales del cambio comunitario, y cada uno de estos temas con sus saberes complementarios. Vamos a revisar el primero de estos. Aquí está, iniciamos con sexto grado. Yo me reconozco con mi familia, punto de partida. Y podrán ustedes observar observar que ya a partir de acá van empezando las actividades, las etapas de cada uno de estos temas con los cuales van a trabajar. después de la serie de actividades. Vienen los saberes complementarios, los cuales fortalecen la actividad. Y posteriormente entra el otro tema, las niñas y los niños también hacemos democracia, y así sucesivamente hasta que encontramos el inicio de sexto grado. Van pasando las actividades, los saberes complementarios. Terminando los temas que se abordan de quinto grado, ingresan los de sexto grado. Vienen todas las actividades, saberes complementarios, y entra sexto grado. Aquí ya no hay índice, porque si se dan cuenta, anteriormente ya lo revisamos. Ya entran los temas de sexto grado, las actividades, y los saberes complementarios de cada una de las actividades. En la descripción del video, yo les dejaré el enlace para que puedan descargar ustedes este documento de lectura fácil para los centros de atención múltiple, y en otras palabras, para educación especial. No te olvides compartir y nos vemos en otra edición.